Llego tardísimo al colegio Parkour extremo Voy a llegar tarde chicos, dejen un like Porque voy a llegar muy tarde Llegó, llegó, llegó Llegué Estoy en la escuela y llegué 30 minutos Temprano, ahora sí Me estoy anticipando chicos Porque todo el mundo está diciendo que yo siempre llego tarde Al colegio y soy el último Así que voy a ser el primero y los voy a esperar A toditos aquí A Catanuncia, a Blanco, a Dolar A todos, hasta el like ¿Está Pumni ahí? No, no, no te distraigas Juancho No te distraigas, tú tienes que llegar temprano Al colegio ¿Qué voy a hacer? Creo que todo está arruinado Está llorando Pumni, pero no te preocupes Juancho, ignora esta situación Tú lo único que tienes que hacer es llegar Temprano al colegio, siempre llegas Temprano, pero siempre te distraes Ese es mi problema, que siempre me distraigo Ok, no pasa nada, Pumni ¿Cuida a alguien que pudiera ayudarme? Ay, chicos, miren ahí está Pumni Alguien tan bueno, alguien tan bondadoso Alguien de buen corazón De buen corazón Chicos, es que Pumni está ayudando Creo que la voy a ayudar Está llorando y necesita de mi ayuda Y puede que no tarde tanto A lo mejor no llegue tarde al colegio Pero miren, ustedes están de testigos Que yo aquí llegué primerito Llegué temprano, ¿eh? ¡Pumni! Voy a tirar de este juego ¿Cómo que te vas? Pumni, te podrías lastimar si te tiras Además, tampoco estás alto ¡Mejor de este! ¡No, no, no! ¡Espera! De ahí sí te lastimas mucho Pumni, espera ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te vas a tirar Desde el tobogán? Porque no encuentro a alguien Que me pueda ayudar Eh, ¿pero qué es lo que necesitas? Creo que no podré hacer Mi siguiente show, Juancho Eh, ¿pero por qué? A ver, y te... No, 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 espera Tú eres muy buena para tus shows Eres muy buena para los malabares Y estás aprendiendo a contar chistes Cuentas muy malos chistes Pero estás aprendiendo ¿Qué te llamas tú de tu show? Mira, ¿qué te llamas tú de tu show? Sí, ya no hay más malabares Pero... No entiendo ¿Qué está pasando? Tiraste un huevo al cielo Y no lo agarraste, Pumni ¿Tan mal estás? Sí Y me dijo Jax Que... Que... Ahora tengo que hacer un show Bajo el agua Pero yo no sé nadar ¿Qué? ¿Y se lo dijiste a Jax? Sí, se lo dije Y me... Y me... Me... Me encerró allá Y me dijo Vas a aprender a nadar Por las buenas o por las malas No me... ¿En serio te dijo eso? Sí Y ahora estás acá sufriendo Escúchame, Pumni Tenemos que hacer algo Tú tienes que dar ese show Para demostrarle a Jax Que tú eres buena Que él te pone un reto Y tú eres capaz de cumplirlo Porque así somos, ¿no? Sí Pero... No sé nadar, entonces ¿Cómo le hago? Mira, Pumni Busqué algún instructor por aquí Pero... Creo que todo está desierto Creo que todo está destruido Creo que no hay nadie Creo que todos se fueron Y nos abandonaron aquí O no lo sé Tal vez es porque es de vacaciones No es que seas de vacaciones Es que está demasiado temprano Pero escúchame Al menos tenemos mucho tiempo ¿Qué dirías el show? Ahora en la noche ¿Qué? ¿Puedo aprender así de rápido a nadar? Eh... No... Bueno, es un poco difícil Pero sí Con un buen instructor Y... Un buen... ¿Tienes dinero? ¿O no tienes dinero? ¿Puedo pagar con pizza? Bueno... Creo que va a ser un poco complicado Sin dinero Y sin... Un instructor Y sin las bases principales Y sin una piscina Pero... A ver A lo mejor en esta ciudad Puede haber alguien que sepa nadar Sepa donde hay una piscina Y pueda enseñarte Pero ¿Quién? ¿Quién puede enseñarle a Pumni, chicos? Es que yo no sé quién sea bueno Nadando No he visto a nadie por aquí Desde hace días Es verdad Alguien en la ciudad Que sepa donde haya una piscina Que sepa nadar Sepa ayudarte Y sea tu amigo ¿Pero quién? Ay, déjenme en los comentarios ¿Qué podría ayudarle a Pumni? Estoy demasiado... Creo que está muy difícil eso ¿No crees? Sí, Pumni No se me ocurre a nadie ¿A ti se te ocurre a alguien Que te pueda ayudar? No No se me ocurre a nadie Alguien que sepa nadar muy bien Alguien que sea súper fuerte Que aguante mucho la respiración en el agua Y aparte que me caiga bien Que te caiga... Y es difícil que alguien te caiga bien, ¿eh? Ajá Ay, yo creo que... Yo creo que no No vas a poder, Pumni No vas a poder Entonces creo que cancelaré el show Y me voy a ir de aquí Por siempre No No lo hagas, Pumni Espera Tengo una pregunta ¿Cuánto dinero se pierde Si no haces el show? Dos millones Yo sé nadar perfectamente, Pumni Soy el mejor instructor de esta ciudad ¿Sabías que yo instruía a los instructores? ¿En serio? Así es Mira, este cuerpo y esta calva Saben nadar perfectamente Me hago 300 mil kilómetros De puro pechito A ver, vamos a verte Mira, mira, observa Observa, observa Soy el mejor nadador de la ciudad Eres perfecto para enseñarme a nadar Así es Mira, te conozco Te caigo bien Soy el mejor instructor de todos Cobro baratísimo Solo quiero el 10% de esos 2 millones ¿Está bien? Solo tengo esto Para darte por el momento Ok Luego me pagarás Cuando se haga el show Hablamos de dinero ¿Ok? Ajá Mira, yo también conozco Lo primordial Conozco dos lugares El primero Es este de acá Pero creo que no funcionaría Como para una piscina Que no puede aprender nadie Pero podemos aprender Las primeras bases ¿Ok? Ajá Perfecto Mira, busquemos un traje de baño Para ti ¿Tienes traje de baño? No, no tengo Al agua, Pato Ah Perfecto Mira, aquí no te puedes ahogar Ok Creo que no te puedes ahogar ¿Verdad? Yo creo que no Listo ¿Esto es seguro? Es segurísimo Es para los niños Acá prácticamente es un jacuzzi Te voy a enseñar Mira, no Es imposible que yo me un... Pero Pumni Pumni Pumni, sal de ahí Pumni, sal de ahí Cuidado Oye Se está ahogando de verdad Pumni No te preocupes Tranquila, tranquila, tranquila A ver Vamos a ignorar este bloque de aquí Espera Agarrar otro bloque de afuera No piques nada, ok No piques nada Tranquila A ver Listo Ahora sí Te voy a enseñar las bases que me enseñaron A mí como... Yo creo que... Diría, ¿no? Bueno, sí también En ese bloque es imposible que te hundas Y puedes aprender Te voy a enseñar Existe el nado, ok ¿Cómo puedes nadar? Primero tienes que aprender a flotar, ok Pero yo no sé flotar Mira, para aprender a flotar Tú tienes que ser Como una tabla Tienes que ser una tabla sigilosa Esas que flotan en el agua Y solo subir Mira, mira Ya sé dónde me puedes enseñar a nadar Ven ¿Dónde quieres que te enseñe a nadar? Aquí hay mucha más agua ¿En dónde? No, no, Pumny Espera Pero ahí es imposible A ver si me he hecho un clavado No, Pumny Es el mar En el mar no se puede aprender a nadar Es muy difícil Te vas a ahogar Tengo un problema Tengo un problema, chicos Pumny se está ahogando Pumny Pumny, espera Yo te saco Me va Mira, Pumny En el mar es muy difícil aprender a nadar El mar es traicionero ¿Estás bien? Creo que traje agua No, 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 Pumny Escúchame Ven Creo que llegó la hora de enseñarte en un lugar mejor En un sitio más adaptado para ti Ven, sígueme Subamos por acá No te preocupes Pumny Te voy a llevar a un sitio En donde vas a aprender sí o sí, ¿ok? Ven aquí Tú no te preocupes Tienes al mejor instructor del mundo Me voy a encargar de que aprendas 100% a nadar Y estamos ¿Te hubo venido yo por acá? No te preocupes Te voy a enseñar la piscina Aquí tenemos una oficina totalmente preparada Para que tú aprendas Aquí no me hundo No, no, pero ten cuidado Que iba a parte de onda Ay, Pumny Cuidado Ahí está Mantente en esta parte, pandita Mientras aprendemos, ¿ok? Sí De aquí no me muevo entonces No, no te muevas Mira, lo primero que tienes que hacer Es aprender a nadar Vamos a ir de orilla a orilla De aquí a acá Aprendiendo a estar acostado Y tirando una que otra patadita Uno, dos Eso, eso, eso ¿Ah, sí? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, hacia arriba, hacia arriba Eso, Pumny Uno, dos Uno, dos Y ahora otro lado Muy bien, muy bien Sientes que no estás tocando el suelo, ¿verdad? Yo creo que ya puedo nadar allá ¿Qué? No, 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 Pumny No puedes Pero acabas de aprender solo a dar patadas Y no a hundirte O tal vez allá adentro No, no, no En esa pecera no se puede Moriridas ¿Sí? Pues claro, mira, Pumny Sigue haciendo eso Y ahora moviendo los brazos Pumny Creo que no es Estoy preparada Estoy lista No creo que estés lista, Pumny Creo que es mejor después ¿No crees? ¿Seguro? Sí Cuando aprendas un poco más Te prometo que te voy a enseñar A ser los mejores clavados del mundo Como el Mira, mira Tú ponte Tú ponte aquí Aquí Ahí Pero, Pumny Sí, sí, sí Déjame al menos darte una base Para poder saber Cómo te tienes que clavar Solo observa esto Mira, hasta aquí A ver, te observas Tú primero Mira, lo voy a hacer primero Primero hay que agarrar Un poquito de impulso, ¿ok? Ajá Solo un poquito más Hay que agarrar Buen impulso, Pumny Ya no te escucho Hay que agarrar Buen impulso Bueno ¿Quién es el señor Confucio? No lo conozco No, Confucio, no Que voy a agarrar impulso ¿Que le vas a hacer qué, Confucio? No, que nada Allá voy Voy a agarrar un poquito más Si el señor Confucio sabe nadar Entonces, ¿por qué me das clases tú? Ya voy para allá A la una A la dos Y a las tres, carrerón Vamos, vamos Hay que agarrar el mejor impulso de todos Sin parar A echar el mejor clavado de todos Allá voy, Pumny Corriendo Allá voy Allá voy Corriendo Corriendo Agarrando impulso ¿Estás bien? Ah Ay, tenemos vehículo Ay Llama a un médico, Pumny Ay Estoy muy cansado ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Aprendiste! Lo hice también Entonces, ¿es como si hace un clavado? Ay, sí Más o menos Pero pues los que yo he visto en la televisión no son así Entonces, ¿cómo son? Se tiran hasta de un quinto piso Con una alberca super gigante Y más honda Más profunda No, 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 no Eso es lo que hacen los novatos Los profesionales como yo toman impulso Y se tiran un clavado Así de profunda Como aquella cosa que está allá Que no nos vamos a meter a esa pecera Pumny ¿Quieres morirte o qué? Aún tienes muchos shows que dar Oh, oh, en el mar Que no Mira, hagamos una cosa Si te tiras un clavado igual de épico al mío Te prometo que te voy a llevar a dar una clasecita al mar Ok, ok, ok Entonces, ¿agarra impulso? Sí, agarras impulso y te clavas en lo hondo Dale, te estoy observando Ok, ok No tanto impulso porque puedo salir volando Ok, me quito del medio Me quito del medio Uno Dos Tres Ahí voy, ahí voy, ahí voy Me da miedo ¿Qué? Pero Pumny, qué cobarde ¿Cómo que te da miedo? Sí, vamos muy bien Es que, cáchame Tú, tú quédate ahí en la orillita En la orilla, pero ¿cómo que cáchame? O sea, quieres que te agarre para que no te ahogues Ahí Sí, 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 aquí, aquí te quedas Eh, Pumny, ¿segura? Sí ¿Y qué tal que te resbales si haya un accidente y te golpees con mi cabeza y nos rompamos el cráneo? No, no creo Tal vez pueda que suceda Y termines en el hospital Ok Pero antes de nada, quiero que te hagas acá un segundo Quiero hacerte una pequeña prueba a ver si eres capaz de tirarte un clavado y sobrevivir en el intento Primero sobrevivir en lo hondo Eso, Pumny, vamos Tú puedes, escúchame que puedes sobrevivir Floto, floto Eso Sí puedo Bien, estás flotando, te estoy enseñando muy bien Lo conseguí Lo conseguí este Pumny Te enseñé muy bien, chicos Pumny aprendió a nadar Dejen un like y, bueno, por lo menos aprendió a flotar Soy muy buen entrenador ¿Merezco un like, Pumny o no? Sí Mereces el like Pero ya, cáchame Ok, te voy a cachar Porque me tengo que aventar de una De un lugar súper más alto que este Y con el agua mucho más profunda Con tiburones Pirañas Mantarrayas Y pollos voladores Hasta pollos voladores Oye, ese show va a ser tremendo Te prometo que voy a ir a tu show Pero demuéstralo a todo el mundo que no te va a dar miedo Que vas a tirar el mejor clavado Y que todo el mundo va a poner un emoji de agua Y que va a decir Pumny, tú puedes en los comentarios Para que les demuestres este tremendo clavado Pumny 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 ¿Qué fue eso, Pumny? Sí No es como te haya dado un beso accidental Pumny, pero Y no es como si Jack te vaya a golpear cuando se entere ¿Qué? Le vas a contar a Jack, espera No le cuentes Pero si fue tu culpa No, fue la tuya ¿Qué? ¿Cómo que fue mi culpa? Si fue la tuya Yo no estaba aquí parado sin el ¡Qué mentirosa eres! Yo solo te estaba agarrando Y te tiraste de cabeza Mira, Asteri Asteri Te voy a demostrar que eres una mentirosa A ver Mira Tú agarraste de aquí Te pusiste en esa misma posición Agarraste carrerilla Y hiciste así Y bueno Y fue por accidente ¿Viste? No le digas a Jack Pero Yo le cuento todo a Jack No, no le vas a contar nada a Jack Porque eres muy buena amiga Y yo voy a ir a tu show Y te enseño a nadar y a flotar Mira, porque me enseñaste a nadar Por primera vez No le voy a contar nada a Jack Ay, perfecto Muchas gracias ¿Y ahora qué vas a hacer? Mira, y ahora sí Ahora sé nadar Y... Y... Sé nadar Y le vas a contar a Jack ¿Verdad? Yo no sé guardar secreto Jack ¡No! Tengo que contarte algo Espera, no le cuentes a Jack Por favor Te voy a dar lo que quieras Pídale lo que quieras No, ya no fui Ya no fui Fue un accidente Te prometo que No es como que haya pasado dos veces No, no pasó dos veces Fue un accidente las dos veces, chicos Creo que hasta acá el video de hoy Y Pondy me va a meter en problemas Si quiere más videos como este Todo el mundo Recuerde dejar un like Y suscríbase También le mando un saludito A cinco personas Que comentaron en el video anterior Y si tú quieres ser saludado También ahí comenta También suscríbete al canal De mis amigos Que está acá abajo En la descripción Mis amigos tienen un buen canal Así que suscríbanse todos Yo me voy Para mi casa A encerrar Porque luego Jack me va a matar Con esas orejas de conejo Tengo miedo A mi casita voy En mi casita nadie me saca